¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 gustando, este también me está intentando nos quedamos con este a ver cómo queda, quedaría así bueno, no está mal no está mal, vamos así mismo venga va, vamos a darnos una alegría bien, como he dicho anteriormente, siempre me doy un caprichito ya sabéis que este año, en esta última actuación de los golpes del casino, no me he comprado del casino, podría me acabo de dar cuenta de que por la noche lo amarillo brilla y me está gustando mucho, ha sido una buena decisión bien, como estaba diciendo anteriormente que tenía que hacer un pequeño corte, disculpadme podría comprarme lo del casino, pero no me lo voy a comprar, porque no quiero, vale así que vamos a darnos un capricho, vamos al apartamento vamos ahí al ordenador, tranquilamente sin pausa, pero sin prisa y vamos a ver cositas, vale he visto una moto muy curiosa que me la quiero comprar, y mira, y si no me gusta, pues nada la decisión ya está tomada así que nos vemos en mi apartamento, chao chao vale, pues ya estamos en el apartamento vamos al ordenador y os enseño la cosa que me ha llamado mucho la atención, que la vi el otro día vamos al ordenador venga, a ver si se me quita el cartel este de aquí arriba venga navegar por internet vale quiero echar un vistazo antes a todo, me llamó mucho la atención esto de aquí, macho y es barato, eh, 925.000, ojo hubo un tiempo en el que ningún motorista respetable quería admitir que tenía un triciclo no me digáis por qué, me llamó mucho la atención me diríais, pero cómprate un coche hombre, ya, pero es que los coches no me llaman para nada la atención, no soy para nada de coches ya habéis visto que me tiré con el entorno muchísimas temporadas hasta que me dijo pedir a tal yo, eh hijoja, cómprate ya un coche, que ya va siendo hora así que vamos a comprarnos esto, eh quiero ver voy a hacer la resta, vale voy a hacer la resta un momento vamos un momento a guardar el dinero porque tengo dinero fuera vale, ingreso ingresamos esto de aquí volvemos aquí dentro no, es lo que si no, no, perdón Legendary dinero y servicios Legendary Motorsport, no, joder Legendary Motorsport, aquí vamos a ver si me renta, vale yo tengo ahora mismo aquí 5.658.000 56.056 menos 925.000 me quedaré con 4.700.000 me renta o no me renta pillármela pues me la voy a pillar me voy a dar un capricho navideño que tampoco pasa nada para hacerlo, el dinero está para gastarlo no la puedo comprar, ¿por qué? ah, tengo que coger color vale, sí, perdona amarillo si luego la vamos a tunear vamos a comprar la amarilla mismo venga, va garaje del club nocturno ¿por qué? ¿por qué no? garaje del club nocturno muy bien pues recibirás tu rampa pan rocket en tu garaje del club nocturno hago una pequeña pausa y nos vemos con ella en breve, nada pues ya hemos llegado vamos a dejar este coche aquí mismo que lo pide por la calle vamos a ver aquí dentro tengo el centorno lo dejé aquí abandonar el centorno desde que me compré el coche nuevo ya no lo utilizo y también gané el turismo en el casino sótano que tenemos seguida motillo vamos a probarla venga va ya tengo regaula de navidad para este año ¿dónde está? ¿está por aquí? no, aquí tengo la esta debe de estar en el sótano pero claro esto ¿qué coño es? vamos al B2 ¿está bien el B2 o qué? vamos a ver si no está aquí está abajo donde está el centorno aquí está efectivamente vamos a montarla es que es súper raro tío mira qué raro chaval ¿esto qué coño es tío? a ver a ver que moto más rara tío mirad esto por favor que culpasada lol va rápido vamos a tunearla un poquito derrape no derrapa mucho es normal teniendo en cuenta que es un ticiclo pero está muy muy guapo tío mira vamos para Santos Custo vamos a ponerle sus mejoras está muy guapa me gusta mucho vamos a ver blendaje no me hace falta ahora mismo frenos motor el motor es todo lo que quiero yo vale explosivos nada claxon vamos a poner este esto mola esto mola eh ¿cuál nos podemos poner? vamos a dejarlo de momento así pérdida de robo ya está matrícula esta mismo venga ¿por qué no? pintura no tengo pensado ahora mismo cambiársela la pintura ya sabéis que más adelante la pintura lo de menos ostras ¿vender por cuánto? ah vale vale transmisión sí turbo estas que también ruedas neumáticos humo neumático no quiero mejoras antibalas efectivamente esto no me hace falta blindaje le ponemos blindaje venga vamos a poner el 20% ruedas pues ya está no podemos cambiar la rueda ¿no? pues ya está eh bien no está nada mal vamos a ver pues con este vídeo bueno con esta escena dando una vuelticita con la moto despedimos este episodio mirad que guapo ahora sí que patina más eh me ha gustado mucho esta compra chicos me ha gustado muchísimo pues nada nos vemos en unos días con el super directo navideño completo el día que hacemos todos los años y espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis twitter facebook e instagram en la descripción y hasta el siguiente vídeo